Para nosotros es un orgullo recibir un premio como el premio Atlas de DHL porque nos reafirma en los valores y en los objetivos que tenemos año tras año. Muchas veces nos sentimos solo en el mundo empresarial y que alguien te reconozca las cosas que hace y los valores que comparte es maravilloso y en este caso DHL que es uno de nuestros partners que además nos ayuda a llevar eso a cabo pues es genial. Imaginarse que llevar una pista de Sevilla hasta Tokio en 24 horas hay muy pocas empresas que te ayuden a hacerlo y con la mano de ellos podemos reducir el CO2 de Japón de una manera super ecológica. En nuestra empresa somos líderes mundiales en la fabricación y venta de pistas de hielo ecológico porque os hagáis una idea una pista de hielo ecológico es un plástico técnico sobre el que se desliza con los mismos patines de cuchilla y el deslizamiento es un 95-96% similar. Por lo tanto no emitimos CO2 a la atmósfera, no gastamos agua, no tenemos máquinas que generan ruido, en fin, tenemos un montón de cualidades que nos hacen únicos en el mundo. Pues tras unos años vendiendo pistas de hielo en España, gracias a la Agencia Andalucía de Promoción Exterior fuimos a una feria en Alemania y la verdad es que fue un boom. Si normalmente en una feria una empresa normal suele recoger 80 o 100 contactos, nosotros en esa feria recogimos más de 500 contactos y a partir de ahí se nos abrieron los ojos. Imagínate que nosotros cuando empezamos con la andadura de extrais pensábamos que España era nuestro mercado objetivo porque aquí no existían las pistas de hielo, sin embargo después de eso nos dimos cuenta que es mucho más difícil crear cultura de hielo en España que vender pistas de hielo en países donde ya existe cultura del hielo. Entonces a partir de ahí abrimos la visión y actualmente estamos vendiendo en más de 80 países. Pues estamos en más de 80. El mundo entero lo tenemos dividido en países objetivos. Un país objetivo es Estados Unidos, otro país objetivo es Polonia, Italia, Alemania, Rusia... En fin, tenemos muchos países objetivos y lo abordamos de manera muy proactiva. Contratamos a comerciales nativos, nos rodamos para Sevilla y desde aquí abordamos todos los mercados modos. A ferias nos posicionamos en los buscadores de internet, hacemos contactos directos... En fin, hacemos muchas labores para abordar los mercados. Aproximadamente el comercio exterior supone para nosotros un 90-92% y eso es que este año nos ha ido muy bien en España, pero siempre nos hemos enfocado en el mundo entero, en los países objetivos del mundo entero y por eso el tanto por ciento de facturación de exterior mucho mayor que el de España. Pues la mayoría de las trabas que nos encontramos fuera de España casi son las mismas que nos encontramos en España, que son trabas burocráticas. Yo no sé por qué los gobiernos se empeñan en ponernos la causa difícil a los empresarios, en poner trámites administrativos, los aranceles, un montón de papeles y de trabas que bajo mi punto de vista la gran mayoría no tienen ningún sentido. Fuera de eso, sin duda alguna nos adaptamos a todos los mercados. Antes te he hablado de Estados Unidos y para abordar el mercado americano pues tenemos que empezar a hablar en libras, en pies, en pulgadas, en fin, adaptar nuestro producto a su mercado, la forma de venderlo y todo. Eso no son trabas, son peculiaridades de los mercados. Desde hace un año más o menos estamos abordando, estamos teniendo una nueva línea de negocio que es el mercado home. Vamos a las casas de los americanos a que tengan pistas de hielo propias, particulares. Siempre hemos estado muy enfocados en el mundo del ocio, seguimos enfocándolo en lo que nos da de comer. Simplemente desde hace, ya te digo, un año aproximadamente estamos muy enfocados en el mercado home y estamos convencidos de que al corto o medio plazo va a suponer un gran porcentaje de la facturación de la empresa.